y amigos de texeterán nos llegó el mate pad pro de huawei que para muchos puede llegar a ser la mejor tableta que existe actualmente con android vale la pena decir que este corre app gallery que es un fork de android que tiene unas particularidades bastante especiales y además pues no llego sola llegó con el teclado que básicamente es muy atractivo y le añade funcionalidades interesantes y el M Pencil lo sé lo sé muchos deben estar pensando que es una oferta que le va a competir directamente al ipad pro es algo que nosotros queremos saber pero a primera vista lo que vamos a hacer es destapar los componentes de cada una de estas cajas y empezamos con la caja principal la del mate pad pro una caja muy premium muy al estilo de huawei supremamente sobria que sorpresas habrá en el interior el producto como primerísimo primer protagonista que se siente muy liviano el formato está bien interesante los acabados se ven muy primen algo que llama la atención es que la cámara está un poco salida esto para los puristas podría llegar a ser un problema pero dado que tenemos el teclado no creo que en nuestro caso aquí hay una serie de botones o mandos físicos me imagino que será el de prenderlo y el de volumen y una entrada usb tipo c aquí vamos a retirar esta división de la caja y vamos a ver qué más sorpresas nos encontramos acá parece ser un cargador efectivamente lo es no se preocupen para la versión de colombia va a llegar con las paticas normales lo mismo en el resto de latinoamérica carga rápida como pueden verlo ya huawei nos ha mal acostumbrado y sigue haciéndolo lo cual para los usuarios es fantástico que nos mimen nos den cosas incluidas en la caja no como accesorios por separado aquí tenemos un adaptador precisamente de usb c para el tradicional jack de los audífonos muy útil dado que como se podrán dar cuenta no trae entrada de audífonos esto quiere decir que se puede usar con sim card y muy posiblemente dado que es huawei también será compatible con 5g aquí tenemos el cable usb c supremamente bien empacado exactamente el mismo cable que venía en el p40 y en muchos otros smartphones de huawei lo cual quiere decir que puedo viajar con el mismo cargador y un solo cable fantástico bueno este dispositivo es el teclado no sé si tenga un nombre más técnico pero por ahora es el teclado para el made pad pro un accesorio supremamente útil precisamente no sólo para consumir contenidos sino para temas de productividad de nuevo al abrir la caja es el protagonista tiene una textura que se siente muy bien al tacto vamos a ver si tiene algún otro tipo de particularidad las teclas se ven bastante bien con el espacio suficiente para no tener que oprimir todas fíjense muy compatible con el muay 10.1 y obviamente el made pad pro de manera magnética se encaja revisemos si hay algún tipo de pin no lo vemos o sea que la transmisión de datos se hace de manera magnética se ajusta en dos posiciones así y así en este caso es la versión internacional entonces no tiene y ahora vamos a ver el empensio que es una herramienta bastante interesante para los que estamos acostumbrados a hacer correcciones a mano alzada vamos a ver acá viene una punta extra vamos a sacar el dispositivo que también queda como primer protagonista al abrir la caja acá tiene una especie de etiqueta y como pueden ver no tiene ningún tipo de botón y simplemente se encaja ahí también de manera magnética dentro de poco vamos a estar usándolo les vamos a estar contando hoy estamos con David de Huawei él nos va a contar qué hace allá y también nos va a aclarar bastante sobre el concepto de las tabletas que tiene Huawei que se conocen bajo el nombre de made pad ¿cómo estás David? estimadísimo Felipe qué gran gusto saludarte aquí como siempre dispuesto a platicar contigo y con tu audiencia de tecnologías de vanguardia y justamente qué bueno que me invitaste hoy porque yo quiero platicar contigo de esta categoría yo la verdad me voy a declarar fan de las tablets por ahí siempre me decían no es que los teléfonos cada vez tienen pantallas más grandes la laptop es un ícono de la productividad como que la tablet queda ahí flotando la tablet es solamente un dispositivo para consumo de contenido realmente no le veían otro ángulo y Huawei dijo no, un momento la tablet tiene un potencial gigantesco la tablet definitivamente puede sin ningún problema volverse un dispositivo pilar del ecosistema de Huawei entonces pues Huawei se dio el reto ya sabes que con este gran músculo de investigación y desarrollo y es así como justamente nació la serie made pad de Huawei que son las tablets de última generación que hemos lanzado este año 2020 actualmente para el mercado colombiano y en general en Latinoamérica tenemos tres exponentes cada uno en su categoría de precio y de uso te las voy a decir brevemente pero quisiera que nos enfocemos y las diferencias por favor en las dos principales y claro que hay buenas diferencias porque justamente estas diferencias le permiten al consumidor pues tener una selección más precisa y creo que en esta sesión vamos a poder darles mucha luz de la mano contigo Felipe que tú eres gran conocedor también de los productos por supuesto entonces sí, porque muchos usuarios decían que la diferencia solo era el precio pero no hay nada más cerrado No señor, eso que acabas de decir es algo muy importante porque no, es más bien la filosofía, la utilidad sobre todo ahora que estamos en un momento donde estamos buscando que nuestros dispositivos nos den más rendimiento no nada más en performance tradicional sino que un dispositivo haga más de una cosa como te decía al principio se acabó eso de que la tablet es nada más para ver videos muy al contrario ahorita vamos a descubrir qué tanto se puede hacer con las tablets de Huawei entonces tenemos un dispositivo de entrada que es la Mita T8 es una tablet de 8 pulgadas justamente es digamos la hermanita menor pero no por eso es menos eficiente tiene un procesador de 8 núcleos MediaTek y tiene una batería de más de 5000 miliamperios que nos permite creo que son 5200 de hecho que nos permiten consumir videos sin interrupciones más allá de 12 horas este es ideal para los más pequeños de la casa para nuestros hijos sobre todo en estos momentos que tienen que tomar clases en línea que tienen que continuar su aprendizaje mucho de ese aprendizaje se ha vuelto bastante multimedia con audios, con videos con juegos inclusive entonces esta tablet es ideal para ellos es una tablet que viene en un color azul muy lindo muy agradable y en acabados obviamente muy resistentes esta tablet se posiciona como el producto de entrada pero no por eso es menos eficiente porque esta tablet incluye para sorpresa de muchos el sistema operativo EMUI 10.1 que en su momento de lanzamiento fue el de ultimísima generación que encontrábamos también en productos más robustos entonces por ahí no vamos a sufrir esa es la pequeñita pero el foco del día de hoy amigo usted siendo un gran experto en tecnología y teniendo usted una audiencia bastante más sofisticada son los dos hermanos mayores vamos con la segunda que aquí ya estamos hablando de tamaños aumentados de pantalla la MatePad de 10.1 pulgadas aquí ya vemos un avance considerable ¿por qué querría alguien una tablet de 10.1 pulgadas? es una pantalla bastante grande bueno la respuesta es muy sencilla las tablets sobre todo las de Huawei se han diversificado de tal forma que ahora no nada más son para contenidos también gracias a incluir cosas como por ejemplo un procesador Kirin 810 de 8 núcleos obviamente con todo el poderío de inteligencia artificial sistema operativo también EMUI 10 y por supuesto una pantalla Full HD impresionante nos va a permitir pues sí ver películas ver videos tenemos una configuración de 4 bocinas o parlantes certificados por Herman Cardone entonces tenemos un sonido envolvente pero también vamos a poder gracias al Huawei en Pencil que es esta pluma inteligente tener acceso a ese ángulo creativo que por ahí todos tenemos oculto y que ahora en estos momentos que tenemos algo de tiempo extra en casa podemos explotar entonces esta tablet sin lugar a dudas se va a convertir en una de las preferidas para aquellos que están buscando un dispositivo para crear pero también para consumir esta tablet en particular la MatePad de 10,1 pulgadas me gusta muchísimo para leer porque incluso tiene este modo ebook en donde digamos que ecualiza el brillo la saturación el contraste de la pantalla y nos hace muy cómoda la experiencia de lectura además por supuesto los tres productos cuentan con el modo de descanso visual para cuidar la vista de nuestros hijos de nuestra familia y la propia porque bueno pasamos cada vez más tiempo frente a las pantallas por ejemplo en la noche si queremos leer un libro continuar leyendo correos electrónicos leer algunos artículos las últimas noticias este modo de descanso visual va a reducir considerablemente los efectos dañinos de la luz azul y así nos va a permitir no perturbar por ejemplo nuestros patrones de sueño luego la luz azul que emiten los electrónicos nos puede ahuyentar un poco ahí el sueño pero no cuando tienes un dispositivo Huawei de hecho con la certificación TV Rainland para esta función en particular no va a haber ningún problema entonces una experiencia disfrutable una tablet ultra delgada biseles cortitos tenemos una proporción de cuerpo a pantalla arriba del 84% en esta MatePad de 10,4 pulgadas la tradicional obviamente vamos a tener también funciones tradicionales como en las tablets que por supuesto nos ayudan a este tipo de cosas como las conversaciones en video vamos a tener cámaras tanto al frente como en la parte trasera simétricas de 8 megapíxeles en el caso de esta tablet que digamos es el hermano del medio por ponerlo de cierta forma pero no por ser el del medio tiene menos desempeño les digo Kirin 810 un excelente procesador de gama media y además de esto periféricos como el M-Pencil y también tiene pues acceso a un teclado magnético pero pero híjole esta aunque es un gran exponente de Huawei tiene características muy equilibradas ya rebasa a la pequeñita que es más para un tema de consumo para un tema educativo para un tema de los consumidores más jóvenes acá ya estamos hablando de con el teclado un poco más de productividad la pluma nos da ese ángulo artístico la pantalla grande de 10,4 también nos da acceso a tener un lienzo mucho más David una pregunta que nos hacía la audiencia cuando hablamos del de el Mate X y el X Ah bueno los plegables sí la pregunta era cuando yo quiero consumir contenido puntualmente en Netflix tengo entendido que solo lo puedo ver en línea más no lo puedo bajar por el tema de cierta certificación no es como la wide divine bueno amigo ahí por ejemplo existe una gran cantidad de aplicaciones de streaming de video on demand de consumo de contenidos hasta donde yo tengo entendido las principales funcionan de hecho yo la he probado en varias tabletas y funcionan en general entonces creo que ahí sería cuestión de que lo probaran yo no he tenido ningún problema en la MatePad T8 en la MatePad Pro en la MatePad de 10.4 entonces por ahí habría que checarlo porque de verdad yo he disfrutado ahora insisto ahora que hemos tenido un poco más de tiempo hemos disfrutado ahí lo que le llaman el binge watching ya sabes de que no ves uno sino es dos tres cuatro o temporadas completas yo por ahí he inventado algunas en estos días sobre todo en la noche después de trabajar entonces bueno ahí sería cuestión de revisar pero creo que creo que no hay no hay problema actualmente con esto o sea se puede ver pero creo que el bajarlo para como dice el chill Netflix and chill el bajarlo para llevar offline creo que ahí es donde la certificación se necesita ahí te fallo amigo pero insisto yo no he tenido problemas con la experiencia he podido consumir mis contenidos sin problema en varias plataformas de video a través del navegador como en las aplicaciones mismas hay varias opciones ya sabes la flexibilidad y te digo la que me sorprendió muchísimo la que yo si dije te voy a decir algo muy fuerte te voy a decir algo muy fuerte por eso soy fan de la categoría cuando probé la MatePad Pro de la que te voy a hablar a continuación el monstruo el absoluto la joya de la corona consideré de verdad ampliamente el y que pasaría si ya no uso tanto mi laptop yo tengo una MateBook X la delgadita preciosa primera generación no la suelto por nada porque yo he viajado por todos lados con ella y a veces hasta me he asustado porque de que no la siento a veces pienso que la olvidé en casa entonces reviso no aquí está no me acostumbro a que está ligera pero bueno he pensado pero ampliamente darla de baja y migrar a la MatePad Pro porque fíjate aquí ya tenemos una pantalla absoluta 10,8 pulgadas y acá tenemos una optimización que sus hermanitas no tienen en cuanto al espacio útil porque esta es la primera pantalla full view en una tablet que adopta este hole punch la camarita si la vemos de frente en la esquina superior izquierda que es una camarita que nos permite liberarnos de elementos invasivos liberarnos de tener biseles gruesos y así tener más espacio útil para ver crear jugar y trabajar entonces 10,8 pulgadas ahora ¿qué procesador impulsa la MatePad Pro? Kirin 990 el mismo que impulsa Huawei Mate 30 Pro y el P40 Pro entonces imagínate el nivel de desempeño que tenemos en esta tablet cosas que me encantan la parte de la interacción con los periféricos que si bien sí, también la MatePad tradicional lo tiene la MatePad Pro se sincroniza con su M-Pencil y con el teclado magnético de forma magnética de forma inalámbrica es increíble ¿no? tú dirías luego cuando abres la MatePad Pro y abres tus periféricos tus accesorios el teclado y la M-Pencil a mí me lo dan mucho y me decían oye ¿dónde está el cargador del teclado y de la pluma inteligente del M-Pencil? y yo decía pues ahí lo tienes es la tablet no, no, no a ver cómo debe haber una base magnética algún conector no le veo el puerto USB no, 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 no acá todo es wireless acá todo es integrado entonces tú puedes cargar el M-Pencil colocándolo sutilmente sobre el borde la parte superior de la pantalla de la MatePad Pro y en ese momento se empieza a cargar y se sincroniza en el momento que hacen contacto out of the box en el momento que la sacas de la caja y la misma historia con el teclado magnético teclado que a mí me encantó porque varios consumidores nos habían dicho bueno, es que sí me gusta mucho la experiencia de desktop que tienen sus tablets pero al final del día yo siento que el teclado de una laptop completa es difícil de reemplazar pues imagínate con la MatePad Pro se logró la separación entre las teclas es de algo así como de 1.2 milímetros que es 90% idéntico al de una laptop entonces tú puedes escribir tú puedes utilizar este teclado como utilizarías el de tu laptop sin ningún problema ese es uno de los valores principales pero también tenemos el M-Pencil de última generación el que te digo que descansa tranquilamente bellísimamente la verdad de forma magnética sobre el bisel superior del dispositivo y aparte este M-Pencil no nada más nos permite tomar notas a mano que es un arte que no hay que perder estimado Felipe luego muchas veces cuando estamos haciendo la planeación de nuestro día pues a mí cuando menos en mi caso que yo soy un poco de generación anterior amigo pero muy enfocado en la tecnología me encanta con la pluma escribir rápido acordarme así de hacer la lista de los pendientes del día luego se digitaliza lo comparto en un correo con el equipo y ya está David una pregunta ese proceso de digitalización no he podido encontrar mucho acerca del OCR o sea ¿hay forma de mandar ese texto a mano alzada a texto real? eso me quedo de tarea amigo porque es una gran 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 pregunta este te digo hay que probarlo porque yo lo que he hecho es con el texto yo la verdad tengo mi letra es muy fea yo escribo muy rápido entonces yo prefiero la digitalización creo que mi equipo me lo agradece que se pueda hacer esto entonces es así como les mando luego estas notas estas ideas estas listas dependientes que tenemos entonces por ese lado creo que yo no lo debería explorar pero bueno lo podemos revisar después querido con todo gusto y justamente este dispositivo te digo gracias a Lempensil te invita a pues no olvidar este bellísimo arte de la escritura a mano pero también te permite explorar por medio de algo así como más de 4 mil puntos de presión explorar la versatilidad del dibujo digital ¿no? sobre todo en estas situaciones donde estamos un tanto limitados que no hay que salir tanto y conseguir ciertos insumos artísticos puede ser complicado puede ser tardado puede ser costoso pues acá tienes una paleta de colores texturas pinceles grosores de punta de lápiz en fin todas las opciones que tienes virtuales y así puedes hacer creaciones impresionantes retratos fotorrealistas dibujos abstractos realmente la imaginación es el límite yo ahí si no lo he probado mucho porque yo no soy artista te digo a mí me gusta mucho lo de las notas a mano pero al final del día yo sé que muchos han podido pues obviamente destapar su potencial sobre todo estudiantes yo esta la recomiendo muchísimo para gente que está metida en el mundo del arte de la arquitectura del diseño gráfico del diseño de interiores del diseño industrial porque de verdad resulta ser una herramienta que en el día puede ser tu tablet para dibujar para hacer tus bocetos para plasmar tus ideas en la tarde se puede volver tu oficina móvil para mandar correos electrónicos editar presentaciones textos hojas de cálculo con toda comodidad imagínate una pantalla de 10,8 pulgadas eso es básicamente una laptop pero con este form factor ultra delgado de la tablet quitamos el teclado magnético y se vuelve un centro de entretenimiento con cuatro parlantes con sonido envolvente simulado totalmente inmersivo o si prefieres un poco más de privacidad la puedes sincronizar con un toquecito con obviamente Freebox 3 Freebox 3 Key por ahí Freebox Pro que ya se anunciaron globalmente que me parecen también una cosa finísima y pues por supuesto disfrutar más de los contenidos se vuelve un dispositivo simétrico que te permite tener una entrada de contenido pero también una salida de contenido en audio y video tener un lienzo fresco un lienzo en blanco que obviamente te permite detonar tu creatividad y por qué no te digo yo lo pensé híjole de verdad lo pensé ampliamente en mudarme a esa porque además cuenta con una batería enorme de 7250 mAh que te permite tener algo así como más de 12 horas de reproducción de video puedes estar tranquilamente en todo tu día te digo el escenario es en la mañana haces un boceto al mediodía en la tarde te pones a mandar correos a ver ya el negocio como tal y en la noche relax activas alguna de estas aplicaciones de video que son ya tantas o de contenidos también auditivos por qué no y disfrutas todo desde el mismo dispositivo y algo que a mí me gustó mucho y que te digo también me estaba motivando a dejar a un lado mi laptop que digo yo amo las Matebooks pero también amo las Matepads es que también tenemos la parte de colaboración multipantalla entonces la misma forma que tú replicas la pantalla por ejemplo que te gusta de tu Mate 30 Pro de tu P40 Pro en las Matebooks que puedes replicar la interfaz también lo puedes hacer en la Matepad Pro porque tienes suficiente tamaño de pantalla tienes procesamiento y obviamente todas las bondades de los sistemas operativos distribuidos de Huawei entonces acá también vas a tener esa experiencia el mismo ejemplo que te podría poner con la laptop de yo replicar pantalla y por ejemplo estar chateando contigo en la ventana del teléfono mientras estoy editando una hoja de cálculo o estoy haciendo un dibujo eso se puede hacer totalmente otros dispositivos que existen en la industria lo pueden hacer pero necesitas una sincronización de nube aplicaciones de terceros configuraciones un tanto complejas acá un toquecito los pones lado a lado y ya está tienes pero esto es en las dos hermanas ¿cierto? en la Matepad a secas y en la Pro perfecto exactamente en las en las mayorcitas digamos en la 10.4 y en la 10.8 en la pequeñita en la 8 como es una pantalla más compacta y es un dispositivo más básico para usuarios más jóvenes que están buscando más bien el lado práctico de tener una tablet en esta no se puede pero en las dos mayorcitas tienes sin problema el Huawei Share y la colaboración multipantalla con smartphones como 2030 Pro P40 Pro y demás David última pregunta para cerrar este tema hemos visto que el rey del mercado de las tablets está llevando por así decirlo la configuración de las cámaras de sus smartphones a las tablets ¿cuándo vamos a ver algo tan potente como la configuración de cámaras en dominó del P40 en una tablet de Huawei? Bueno eso querido amigo fíjate que eso dependerá más que de nosotros dependerá del usuario de que lo pidan nosotros si bien notamos a nuestros dispositivos en general no nada más a las tablets a los smartphones de versatilidad siempre en un dispositivo Huawei vas a encontrar más de una función estelar por más que por ejemplo en los PES sabemos que la cámara es el absoluto pero también el diseño la pantalla el performance la batería la conectividad en fin siempre hay más de una cosa es una excelente observación porque es posible de hecho si te fijas la cámara de la MatePad Pro de la hermana mayor es una cámara frontal de 8 megapíxeles y la cámara trasera ya es de 16 eso tampoco es común encontrarlo en tablets tener una cámara de tan buen nivel con un buen sensor una interfaz muy similar a lo que tenemos en los smartphones para tener esa familiaridad porque también en las tablets la parte de las cámaras cobra un rol más bien en la parte de la creación artística muchas veces los artistas digitalizan alguna imagen y trabajan sobre ella por ejemplo con el en pencil hacen algún boceto se inspina la ponen lado a lado como referencia toman fotos a sus modelos de la vida real algún paisaje algún landscape urbano y empiezan a trabajar sobre eso entonces claro tienes toda la razón entendemos la importancia de tener cada vez cámaras mejores pero bueno ahí vamos a ver un avance aquí hemos un salto bastante interesante con la MatePad Pro justamente con esta cámara principal de 16 megapíxeles y con la interfaz de uso entonces eso amigo a lo mejor en algún tiempo cuando salga una nueva generación vamos a tener esta conversación y vas a decir ah te acuerdas cuando hablábamos de esto si mira ahí está el update porque ha pasado en todo lo demás en la pantalla ya alcanzamos por ejemplo el tema de procesamiento imagínate que la MatePad Pro tiene exactamente el mismo chipset que un flagship como el Mate 30 como el P40 entonces eso ya también habla mucho de que tal en serio Huawei se está tomando la estrategia de las tablets bueno la MatePad Pro está por ahí dentro de los primeros dispositivos que van a ser actualizados a EMUI 11 entonces también es importante y por supuesto la MatePad T8 la más básica y la hermanita en medio la 10.4 ya vienen con EMUI 10.1 entonces eso también habla de cómo Huawei está enfocando la tablet no como una pantalla secundaria sino como una de las pantallas principales dependiendo el uso de cada consumidor entonces si eres artista si te gusta la productividad móvil si estás buscando un dispositivo absoluto para consumos de contenidos pero con muchísima portabilidad y versatilidad de verdad esta serie de tablets la serie MatePad de Huawei tiene algo para estos consumidores que estoy seguro que tenemos muchísimos en mercados tan importantes como Colombia perfecto muchas gracias David estimado Felipe gracias a ti por el espacio gracias por darme la oportunidad de hablar de esta categoría de productos que luego yo creo que son héroes anónimos porque sobre todo ahora en esta situación hemos disfrutado muchísimo de este tipo de productos tanto nosotros como los consumidores y pues la categoría de tablets es una categoría en ascenso estamos por ahí en el top 3 de fabricantes a nivel mundial en esta categoría tan tan importante que créanme no es nada aburrida es muy divertida muy versátil muy práctica y espero tenerles novedades en este segmento muy pronto también indudablemente la oferta de Huawei con sus MatePad en las diferentes versiones es muy interesante pero seguramente muchos sentirán de manera muy cercana y fuerte la carencia de los servicios de Google lo cual va a hacer que muchas aplicaciones no puedan funcionar de manera óptima o ser instaladas y tengan que usarse desde el navegador por lo mismo algunos de los usuarios van a terminar mirando hacia otro lado a nivel de ofertas de tablet bueno próximamente les contaremos más novedades acerca de esta y otras marcas en texetera.co los esperamos a todos a todos y más